Me cuesta encontrar en tratamientos anteriores del presupuesto que se haya invitado a la cantidad de funcionarios y funcionarias que hemos invitado en esta ocasión. Hemos cumplimentado adecuadamente toda esa etapa previa informativa y deberíamos ahora entrar en la etapa de la discusión de los contenidos del proyecto de presupuesto que nos hizo llegar el Poder Ejecutivo. Creo que ha sido sumamente ordenado cómo hemos podido trabajar todos estos días y creo que también ha sido muy atinado la forma en la cual el gobierno este año al menos ha presentado el diagnóstico de situación. Creo que hemos encontrado un diagnóstico más realista de la crisis fiscal que vive la Argentina, lo cual debo congratularme por ese retorno un poco tardío quizás a la racionalidad fiscal.